Hoy me encontré con un joven que yo no conozco, bueno no conocía, ya ahora lo conozco, que es empleado del supermercado, estaba trabajando entre las góndolas y mi esposo iba haciendo compras y me dice, hermano Muñoz, Dios le bendiga, ¿cuál va a ser el tema del mensaje esta noche? Le digo, contendiendo ardientemente por la fe. Ah, pues gloria a Dios. Así que Dios lo bendiga, debe estar oyendo, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer, hermano, abran su Biblia en la epístola del hermano del Señor, Judas. Gloria al Señor. Es una de las más cortas epístolas, pero que mucho dice. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4, amados. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Te suplico que me concedas la unción de tu Santo Espíritu para exponer el mensaje, y que así tu palabra, Dios mío, sea de bendición, no sólo para los que aquí estamos, que te necesitamos, Señor, sino para todos los que escuchan a través de la Internet, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados, glorificados en nombre del Señor. Hermano, una de las cosas, de los problemas más grandes que tenemos los creyentes es que somos muy olvidadizos, se nos olvidan las instrucciones, hermano, que Dios nos da. Se parecen a, hay un, dicen que un pastor le vendió un caballo a un hermano, entonces le dio unas instrucciones sobre cómo manejar el caballo, le dio, mire este caballo, cuando usted dice, gloria a Dios, él sale en carrera. Y cuando usted dice, amén, él se para. Así que ya usted sabe, bueno, pues, pues el hombre se estuvo a su caballo, gloria a Dios, el caballo arrancó. Pero, ¿qué pasa? Que iba muy ligero. El caballo iba demasiado ligero, demasiado ligero, y se iba acercando a un precipicio y iba adquiriendo velocidad, entonces el hombre se le había olvidado cómo se paraba el caballo. Pero de pronto, ya casi en el borde del precipicio, se acordó y dijo, amén, y el caballo se paró. Pero entonces dijo, gloria a Dios, y el caballo se paró. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Ríase porque después puede ser que termine llorando. Alabado el nombre del Señor. Y así somos nosotros, hermano, se nos olvidan las instrucciones y nos metemos en problemas. Alabados el Señor. Por eso Pedro escribe y dice, que a mí, yo sé que ustedes saben estas cosas y están bien firmes en ellas, pero a mí no me molesto el volverlas a recordar. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, no sé si alguna vez usted ha deseado volver a la pureza del primer siglo de la iglesia. Cuando no existían diferencias denominacionales y los creyentes eran llamados simplemente cristianos. Alabado el nombre del Señor. Y este anhelo por la pureza doctrinal es comprensible. Aquellos que de verdad amamos al Señor y su doctrina, pues quisiéramos que la iglesia fuera igual a la que era en su comienzo, glorificado el nombre del Señor. Sin embargo, la corta epístola de Santiago, digo de Judas, perdón, desvanece el mito de que la iglesia primitiva era simple, pacífica, un lugar perfecto de alabanza y unidad doctrinal. De hecho, el libro de Judas revela la intensa batalla de la iglesia primitiva por la pureza doctrinal y la integridad moral. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero, ¿quién era Judas? Judas se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas, verso 1. Pero otros pasajes del Nuevo Testamento revelan más sobre Judas que lo que él mismo dice a sus lectores. Porque de acuerdo a Mateo, 13.55, él era hijo de José y María. Haciéndole esto, me dio hermano del Señor Jesucristo. Sin embargo, sorpresivamente, Judas no creía en Cristo al principio. Alabado el nombre del Señor. En Juan 7.5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Gloria al nombre del Señor. El solo hecho de crecer con Jesús no garantizaba, alabado sea Dios, a sus familiares que en sus corazones serían regenerados. Igual que a nadie, hay personas que viven con nosotros en nuestras casas y muchas veces no creen. Alabado el nombre maravilloso. Inclusive hay personas que ven las maravillas de Dios. Yo tengo familiares que me han llamado porque han tenido problemas serios de salud. Peligrosos. Hemos orado, Dios los ha sanado y siguen sin creer. Claro, el otro día me dijo una hermana mía porque yo la regañé. Y me dijo, yo le dije que era incrédula. Y me dijo que yo no podía decir eso, que ella creía en Dios. Yo dije, sí, sí, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen porque no pueden negar a Jesús. Tienen una fe intelectual. Ellos saben que Jesús existe y no lo pueden negar. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Es como Mahatma Gandhi que recibió a un amigo, un filósofo, un hombre supuestamente muy sabio, que vino a proponerle a Mahatma Gandhi que fundaran una sociedad para luchar en contra de la creencia en Dios. Y él se le quedó mirando y le dijo, me extraña que un hombre tan sabio como tú quiera levantar un ejército para pelear contra un enemigo que no existe. Alabado el nombre del Señor. Si Dios no existe, ¿para qué pelear contra él? Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Así que los hermanos de él no creían en él. Sin embargo, un evento cambió la actitud tanto de Judas como de sus hermanos. Fue la gloriosa resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 15, 7, después apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. O sea que se presentó ante su hermano Santiago resucitado. Y este testimonio pues hizo reflexionar a Judas y entonces entendió que su hermano mayor era realmente el Señor era realmente el Mesías. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Indudablemente que esta noticia llegó al conocimiento también de toda la familia y todos creyeron. Aleluya, por muchos años, Judas cuando no creía se opuso al mensaje de Jesús acerca del pecado, del arrepentimiento y del reino de Dios y de la vida eterna. Pero después que puso su fe en Jesús, comprendió que el camino fuera de él era el camino de la desilusión, era el camino de perdición. Gloria al nombre de Dios. Por eso su entusiasmo era mostrar a través de su epístola que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El amor de Judas por el Evangelio lo motivó a escribir una carta acerca de nuestra común salvación. En el verso 3. El Espíritu Santo lo llevó a enfocarse en escribir acerca de una gran necesidad. Gloria a Dios. La de contender ardientemente por la fe. Es increíble, hermano, pero desde que se fundó la iglesia, desde la misma fundación de la iglesia, el diablo se infiltró, hermano. Y empezaron a infiltrarse los falsos maestros, a enseñar herejías, a tratar de apartar de la fe a los hermanos. Alabados el nombre del Señor. Y esa batalla ha durado siglos y ha llegado a nuestros días, hermano. Donde se han metido falsos maestros dentro de la iglesia, que están enseñando sus herejías también. Bendito sea Dios. Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso que ustedes, iglesias, hermano, envueltos, metidos de lleno en el mundo, en la mundanalidad. Porque los falsos maestros, que empiezan a enseñar que esto no es nada, que aquello no es nada. Alabados, o sea, que todo se puede hacer decentemente y con orden. Gloria al nombre del Señor. Que uno puede vestir como quiera, que puede arreglarse como quiera arreglarse. Glorificado sea el Señor. Que aquello de la santidad y alabados, y el vestir honestamente era para los antiguos. Que es una moda, es algo pasado ya de moda. Por eso usted va hasta pastoras, hermano, que como yo decía otro día, aparecen guacamayas en el púlpito. Y hablan precioso, porque, hermano, hay muertos que hablan muy bonito. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero son unos mundanos, hermano, son falsos maestros, porque no están enseñando la realidad de Dios, y no están enseñando la santidad de Dios. Alabados, no, y sin santidad, nadie. Y eso incluye pastores, predicadores, evangelistas, y de todo, y hasta milagreros. Nadie verá al Señor. Señor, sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Mire, la palabra contender es el tema principal de la carta de Judas. Al igual que Pablo, Judas usa esa palabra contender en términos militares y atléticos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Por ejemplo, Pablo escribe en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha, ¿ves? Contienda, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Alabados, sea Dios. Y en 1 Corintios 9.25, dice, y todo aquel que lucha, ahora habla de los atletas, de todos se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Entonces Judas nos surge a contender ardientemente por la fe, que es la doctrina para el cuerpo de Cristo. Hoy la doctrina es menos... Mire, yo fui, la primera que yo fui a Argentina, en el año 72 me mandaron, o sea, el Señor me llevó, pero yo iba con la encomienda del presidente de la misión de organizar la obra allí, que no estaba organizada, ni escuela bíblica daban, porque el pastor lo que hacía era dormir, alabados el nombre del Señor. Él no oraba, él nada, no estudiaba la Biblia, nada, todo el día era para arriba y para abajo, andando detrás de los hijos, que eran unos hijos del diablo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando yo llego, él me sienta, ¿no?, a darme sus instrucciones. Me dice, mire, misionero, como me decía él, aquí todos los obreros de Dios, los pastores, los evangelistas, los misioneros, tenemos un acuerdo de que ninguno predique doctrina en la iglesia de otro. Yo le dije, ah, pues entonces yo saco mi pasaje mañana y me voy a otro lado. Porque yo fui, yo estuve tres meses allí. Le dije, pero al otro día, cuando él me dio las instrucciones esas mundanas, le dije, me voy. Pero, ¿por qué se va a ir? Si usted vino para estar tres meses con nosotros, no, porque si no puedo predicar doctrina, ¿qué voy a predicar? Porque la Biblia es un conjunto de doctrinas. Entonces, si yo no puedo predicar doctrina, me tengo que ir. Porque, ¿qué voy a predicar? La filosofía, yo no soy filósofo. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Usted me dijo, ya está allá, pues predique lo que usted quiera. No, lo que yo quiera, no, tampoco así, yo voy a predicar lo que Dios me dé. De hecho, se enojó conmigo, porque, usted sabe, el hombre hermano era terrible, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ese es el problema con las iglesias, que no quieren la doctrina, especialmente la doctrina de la santidad. Mire, cuando usted escucha mensajes por ahí, que usted escucha las radios, tantas emisoras evangélicas, canales, televisión, cuando usted escucha hablar de la sangre de Cristo. Muy poco, hermano, muy poco. Es un tema antipático que no se toca. Sin embargo, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Somos salvos por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos hablan de la venida de Cristo, hermano? Es otro tema que casi no tocan. ¿Por qué? Pues porque no están esperando a Cristo. Porque saben que si Cristo viene, se quedan. Alabado el nombre del Señor. Entonces, para no estar tragando saliva mientras predica, pues mejor no tocan esos temas. Y de la santidad, olvídese que es una palabra mala para muchos predicadores. Alabanza al Señor. Porque ahora las instrucciones de los hombres, de los falsos maestros, a mí no me importa cómo se llamen, ni dónde hayan estudiado, es que el que quiere ser mundano, que sea mundano. Y el que quiere ser santo, que sea santo. Pero que convivan todos en armonía. Pero ¿cómo puede la luz y las tinieblas estar en armonía, hermano? Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Cómo puede, aleluya, el Espíritu Santo y los demonios estar en el mismo lugar? Sea Dios glorificado para siempre. ¡Aleluya! Es imposible, hermano. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hermano, el término ardientemente, cuando él dice que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ese término ardientemente significa con fervor apasionado. Así que a nosotros se nos manda a paz, se nos llama a paz. Nosotros no peleamos. Por ejemplo, yo estaba predicando a unas personas y ha venido alguien a meter, ¿sabe que siempre hay aquí? Como Bar Jesús, que quería impedir que el procón su creyera. Y entonces vienen a meter la cuchara. Yo no voy a ponerme a discutir. Una vez se metió un testigo contra Jehová y yo estaba evangelizando a una persona aquí cerca y se metió y no porque qué sé yo ni qué. Yo le dije, mire, me perdonen. Pero yo no tengo nada acá. Yo en primer lugar no estoy hablando con usted. Usted me perdona. ¿Ok? Segundo lugar, yo no hablo con testigos de Jehová. Porque casi todos los testigos de Jehová son apóstatas. Porque la iglesia de los testigos de Jehová se nutre de los creyentes que se descarriaron de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es historia, hermano. En los Estados Unidos se nutrían de todos los apóstatas. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y una persona que ha apostatado de la fe para entrarle en una doctrina como esa, eso, hermano, es muy difícil que salga de ahí. No es lo mismo uno que lo fueron a convencer a su casa que nunca aceptó a Cristo y se quizás pueda salir. Como un jovencito que me visitó, yo vivía aquí en la calle 18 y me visitó un jovencito testigo de Jehová. Tenía como 16 años. Y yo que no acostumbro, pero vi aquel niño, hermano, y me dio pena que estuviera en esa falsa doctrina. Entonces, pues, yo empecé a hablar con él. Y yo le dije que, él me dijo que Jesucristo no era Dios. Jesucristo había sido creado. Y yo le dije, ¿y cómo tú me vas a probar eso? Entonces, me llevó al libro de los hebreos y me dio con este pasaje. Yo, cuando yo vi el pasaje, ¿estás seguro? Piénsalo bien. Me decía, mira aquí, tú eres mi hijo, yo te engendré. Y él dijo, sí, pero usted acá está hablando de la humanidad de Cristo. Entonces, todo este tema aquí habla de Cristo. Y yo le dije, sí, ¿y por qué entonces aquí Dios le dice a Cristo, tu reino, Dios, reino sempre eterno? Si no es Dios, ¿cómo es posible que viva toda la eternidad y seas rey eterno? Entonces, se quedó pensando y le dije, te han engañado, Hijo. Me dijo, yo puedo venir con, ¿cómo es que le llaman ellos? No le llaman pastor. ¿Puedo venir con el maestro? Le dije, ah, sí, tráelo como uno, con mucho gusto. ¿Cuándo viene? Pues mañana a las nueve, ah, sí, aquí estaré en el maestro. Me salieron barbas esperando al maestro. Cuando le dijo, un cacho no se debe, es un pentecostal de eso reventado, olvídate. No vaya más, ponle a Oflimi de esa casa. Alabados el nombre maravilloso del Señor. Pero lloré mucho por ese niño porque me daba pena que a tantiel me da lo engañaran. Alabados el nombre del Señor. Entonces Jude solta a la iglesia a contender por la fe batallando contra las doctrinas venenosas de los falsos maestros y enseñando a la gente la verdad de Dios en la carrera por la vida eterna. Así que aún en los primeros días de la iglesia los falsos maestros enseñaban un falso camino de salvación que sonaba muy parecido a la verdad porque ese es el asunto hermano que la falsedad no se compone solo de mentiras sino también de medias verdades. Es siempre una mezcla glorificado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Ellos no solo atacaban las doctrinas de la iglesia desde afuera sino que se infiltraron rastreramente alabado el nombre maravilloso del Señor y se metieron dentro de la iglesia para atacar desde adentro. Bendito sea Dios el cuerpo de Cristo. Alabados sea Cristo para siempre. Ellos siniestramente distorsionaron el evangelio cambiando la gracia de Dios en la civia. Alabados sea Dios. Enseñando que las personas que reciben la gracia de Dios pueden vivir como les dé la gana. Alabanza al Cordero de Dios. Dice que una vez tú eres el salvo ya no pierdes esa salvación no importa que sea un adultero. Sea Dios glorificado para siempre. Pero Pablo combatió ardientemente por la fe hermano y combatió esas doctrinas y los primeros líderes de la iglesia combatieron ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y nosotros tenemos que combatir nosotros no tenemos que aceptar esa basura no tenemos que aceptar ese veneno hermano de los mundanos que la Biblia dice por su fruto los conoceréis. Bendecido el nombre maravilloso del Señor nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe alabados el Señor. Oye usted lo que ve en la iglesia llena de gente vanidosa se paran al frente y todo hasta mascando chicles las he visto yo al frente alabanza con unos pantalones ajustados gloria a Dios y alabando y que a Dios alabados el nombre del Señor porque son pantalones de mujer que no son de hombre ay por favor bendito sea Cristo para siempre hermano los falsos maestros han logrado mucho progreso en corromper a la gente que es corruptible alabado el poderoso nombre del Señor por eso el Señor mismo nos dijo escudriñar las escrituras escudriñar es más que leer hermanos escudriñar es leer meditar y orar acerca de lo que leímos hasta que recibamos de Dios aleluya el significado profundo de la palabra de Dios bendito sea el nombre maravilloso del Señor para que nadie nos engañe el que no conoce la palabra lo engaña a cualquiera hermano gloria al nombre maravilloso de Dios ¿ustedes ver hermano que dice me dio una menor que la ella dice en algún sitio ¿qué es eso? alabado el nombre maravilloso de San Jericó 315 será bendice mi alma Jehová aleluya así que estos falsos maestros hermanos fallaron en predicar la verdadera fe que salva y conduce a una vida transformada porque vea que desde que nosotros nos convertimos el Espíritu Santo está trabajando nuestras vidas ¿para qué? con el propósito de formar a Cristo en nosotros es decir darnos a nosotros el carácter de Cristo para que seamos santos como él es santo a su nombre sea la gloria cuando los gálatas que Pablo usted sabe que lo amaron muchísimo porque el enfermo se fue a refugiar ahí de una enfermedad a curarse y aprovechó para predicar el evangelio y levantó la iglesia en Galatas en Galacia y hermanos ahí abrazaron los gálatas abrazaron las doctrinas paulinas con una fe tremenda pero luego entraron los maestros judaizantes los falsos maestros y con la mismo fervor abrazaron las herejías que les enseñaron y algún hermanito eso celoso de la fe le escribió rápido a Pablo y Pablo alabados el nombre del Señor les dice les escribe a ellos para atrás y le dice tan necios sois que habiendo empezado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne quien os fascinó para que siguieseis otro evangelio no que haya otro sino que hay algunos que lo tuercen para su propia perdición ahora yo tengo que volver a trabajar con ustedes y a sufrir otra vez dolores como la mujer que está para parir hasta que Cristo sea formado en vosotros alabados el nombre del Señor ese es el propósito de Dios por eso en Romanos 8 dice que a los que antes conoció a estos también llamó y a los que llamó estos también santificó y a los que santificó estos también glorificó gloria a Dios dice para que Cristo sea formado en vosotros ese es el propósito de Dios hermano ir trabajando nuestra vida para que vayamos mejorando nuestra vida de consagración no para que vivamos un evangelio social donde venimos a la iglesia cuando nos sobre el tiempo donde venimos los domingos especiales pero los demás brillamos por nuestra ausencia gloria a Dios por un remanente que hay todavía fiel que ama el estar en la casa de Dios que dicen con el salmista una cosa demandada a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para aprender en su templo alabado el nombre maravilloso del Señor aleluya porque cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios nuestra vida es enriquecida hermanos porque la enseñanza de la palabra enriquece nuestra vida espiritual y uno se da cuenta de lo que aprende viniendo a la iglesia todos los cultos cuando uno se enfrenta que tiene que hablar con alguien y ahí uno se da cuenta de todo lo que uno tiene para dar bendito sea el nombre maravilloso del Señor y ahí es que uno se convierte en luz en medio de las tinieblas alabado el nombre del Señor a su nombre gloria aleluya mire hermano dice Judas 1 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ¿sabe por qué hermanos? porque predican a Cristo pero lo niegan con sus actos dice que tienen apariencia de piedad pero esto no es asunto de apariencia hermanos porque las apariencias engañan esto es asunto de vivencia uno tiene que vivir lo que dicen las escrituras uno tiene que tener temor de Dios para hablar yo veo gente que hablan de los demás de una manera tan terrible hermanos sin temor ninguno de Dios que juzgan por las apariencias gente que se viste como le agrada al mundo no visten para la gloria de Dios no visten para que el mundo les admire aunque no lo admitan usted me va a decirle a mí que una mujer frente a un espejo poniéndose los cachetes como dos manzanas alabados el nombre maravilloso el Señor fuese colorete para la gloria tuya Señor aleluya para testimonio de tus maravillas por favor hermano sea el nombre de Dios glorificado aleluya pero los falsos maestros enseñan que eso no es nada y a los que predicamos la verdad de Dios la santidad de Dios y se nos muñó muchacho y tú eres de esa iglesia como tú puedes aguantar eso alabados el nombre maravilloso del Señor bueno no puedes aguantar cuando uno de verdad ama a Dios y a su doctrina hermano sea Dios bendito para siempre a su nombre la gloria bendecido el nombre poderoso del Señor mire el señorío de Cristo porque Él es Señor hermano Él no solo es Salvador de hecho en el Nuevo Testamento dice menos de 100 veces que Él es Salvador aunque Él lo es y más de 300 veces que Él es Señor 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 significa amo dueño autoridad máxima jefe absoluto por eso los grandes hombres de Dios escribían por ejemplo Pablo esclavo de Jesucristo alabados el nombre maravilloso del Señor entonces las versiones modernas de siervo de Jesucristo para suavizar eso de esclavo bendice mi alma Jehová aleluya entonces el señorío de Cristo no solo incluye nuestra inicial salvación sino nuestra continua búsqueda de la santidad y cualquier cosa menos que eso es negar a Cristo el que no le gusta someterse a la doctrina de la santidad está negando a Cristo hermano aunque con sus labios lo confiese su corazón está lejos de él alabado sea el nombre maravilloso del Señor recuerde que cuando aquel abogado de la ley le preguntó al Señor Señor ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿qué le dijo el Señor? oye Jehová oye Israel tu Dios Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma con toda todo tu corazón y con todas tu fuerza el Señor Dios de Cristo incluye todo nuestro ser Pablo escribe y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo o sea que no nos podemos cansar de ser santos hasta que Él venga a buscarnos a su nombre sea la gloria bendito el maravilloso nombre del Señor la enseñanza de estos falsos maestros acerca de la gracia de Dios contradecía la misma esencia del mensaje de Jesús que consistía en el llamado a los pecadores al arrepentimiento no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Lucas 5 32 y el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no abusar de la gracia porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros Gálatas 5 13 alabanza al cordero de Dios la gracia de Dios no solo provee libertad pero no es libertinaje porque algunos creen que esto es libertinaje a gente mira gente en la iglesia que no le dan cuenta a nadie de nada alabado dice que son libres pero realmente están usando la libertad como ocasión para el pecado alabado el poderoso nombre del Señor aquí había una había una joven una vez hace muchos años y esta muchacha era rebelde totalmente entonces un día invitó una joven para irse para Vieques hermanos sin permiso de la familia y nada nadie sabía donde estaban las muchachas y a las 11 de la noche nos llaman empiezan a llamar los padres pero nuestros hijos donde están para todos salieron y que para un culto y a donde están entonces nosotros habían dado un culto por el día en Junco mi esposo y yo se fue por un camino y yo por otro cada uno en su carro buscando estos jóvenes aparecieron al otro y ya estaban en Vieques sabes lo que cuando ellas le dijeron pero hay que decir al pastor y el pastor no es pay nuestro para nosotros estarle diciendo nada entonces yo hermano me dio tanto coraje Naira Santa y la quise echar de la iglesia hermano ustedes me cogieron rubiada y me convencieron que hay que para todos y la dejé y me arrepentí mil veces hermano lo que lo hizo peor después descarriando por allá por otro país hermano alabado el nombre maravilloso del Señor debí haberle echado hermano y no haberle escuchado a nadie pero cuando Dios pone algo en uno no tiene que hacerlo hay momentos duros hermano que hay que decirle a ciertas personas no venga más aquí yo he tenido que decir no a mucho pero lo he hecho hermano alabado el Señor ¿sabe por qué? porque son manzanas podridas que echan a perder el resto alabado el nombre maravilloso del Señor con su rebeldía contaminan a otros hermanos bendito sea el maravilloso nombre del Señor pero yo no tenía que hacer eso más nunca la gracia de Dios hermano nos produce en nosotros el deseo de una vida consagrada alabado ser Señor porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente Tito capítulo 2 versos 11 y 12 así que el Señorío de Cristo incluye cada parte de nuestras vidas hermano wow que silencio la santidad la santidad no es opcional amados es imperativa entonces hay pastores que son muy buenos son pastores bonachones alabados a Dios y predican la palabra como es hermano pero luego no no le no le no le no le exigen a la iglesia que viva la palabra entonces de que me vale a mi que yo predique santidad y aquí haga cada cual lo que bien le parezca alabado el nombre poder nosotros estamos hablando de santidad en el vestir porque vemos mucho desorden en el vestir y hemos declarado una una de mensajes y exhortaciones pero yo voy a empezar a llamar cuando yo vaya que no hay cambio yo empiezo a llamar porque no voy a permitir hermano no me voy a convertir en un pastor que habla aquí una cosa y deja que todo el mundo oiga como quiera luego no esta es la iglesia del señor columna evaluarte de la verdad alabados el nombre maravilloso del señor aleluya su nombre gloria aleluya su nombre gloria su nombre gloria maravilloso eres señor maravilloso eres señor juda juda dice que los falsos maestros enseñan su verdadero color por su conducta sensual e inmoral mira lo que dice en los versos 6 y 7 de su epístola y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como sodoma y gomorra las ciudades y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado oído en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no solamente del fuego y azufre que bajó allí del fuego eterno porque se perdieron todos para siempre alabado el poderoso nombre del señor hay que tener presente la venida de cristo por una iglesia santa hermano porque si cristo no viene entonces comamos y bebamos que mañana moriremos alabado sea el poderoso nombre del señor entonces haga como el enfermo terminal que le dice el médico a Juan y denle todo lo que él quiera que haga todo lo que él quiera usted viva la vida viva la vida loca hasta que se muera porque a usted no le queda mucho ah si y eso es lo que se va a llevar ah porque eso dice la gente no porque tengo que divertirme que esto es lo que me va a llevar llevárselo para donde dígame para donde ah para donde se lo va a llevar al infierno bendice alma mía Jehová una de las torturas más terribles del infierno será el recuerdo de haber rechazado la verdad de Dios y el pensar que pudieran estar en gloria con Cristo y no eternamente en esa condenación eso será peor que el fuego y los gusanos alabado sea el poderoso nombre del señor yo creo estas cosas de todo corazón hermano y vivo por ellas alabado el nombre maravilloso del señor esto no es una utopía ni esto es para rellenar aquí un tiempo alabado el nombre poderoso de Cristo no no esta es la verdad de Dios hermano y hay que vivir conforme esta verdad Jesús Jesús advirtió de lobos feroces que vendrían con ropas de ovejas pero que los conoceríamos por su vida sin Dios Mateo 7 20 por sus frutos los conoceréis alabanza al señor Pablo advirtió porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y oiga esto y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar entre sí a los discípulos hechos 20 29 y 30 o sea Pablo advierte a la iglesia en los primeros días de la iglesia hermano alabado el nombre del señor que después que él saliera entrarían encubiertamente lobos rapaces que no perdonarían el rebaño y dijo y algunos se levantarán de la misma iglesia ay santo tratando de arrastrar tras sí a los discípulos aleluya hay que tener cuenta con el bembeteo de la gente hermano hay que tener cuenta cuando le vengan a usted a hablar mal cuando le vengan a usted a hablar cosas que usted sabe que no están delante de Dios correctas rechace eso hermano no importa quien sea rechácelo yo recuerdo una hermana hermano que era una hermana llena del espíritu una hermana muy buena pero aquí hubo una familia también hace muchos años de eso una familia hermano que el hijo se creía que que tenía un don sobre todos los demás y era terrible era de esos que tienen la música por dentro pero usted sabe de esa música es Black Sabbath alabado sea el nombre del señor y hermano yo tuve que ponerlo en disciplina porque empezó a enseñar herejías a decir que Cristo tenía dos personalidades y yo he estudiado mucho hermano este yo he estudiado todas esas herejías para para conocerlas a la voz a Dios y yo le dije ven acá tú estás enseñando el nestorianismo Nestoriano era un hereje del norte de África que enseñaba que Cristo tenía dos personalidades o sea que Cristo era un engañador entonces que unas veces que actuaba como Dios otras veces como hombre entonces ni era Dios ni era hombre pero la palabra de Dios nos enseña que era era hombre y era Dios y nunca dejó de ser Dios era Dios 100% y hombre 100% a su nombre sea la gloria o sea Cristo tenía dos naturalezas no dos personalidades porque entonces si hubiera tenido dos personalidades era un bipolar bendito el nombre del Señor usted lo tuve que poner en disciplina y al poner en disciplina la familia de él se me reveló y eso fue terrible sufrimos unos meses pero al fin el primer viento de agua que sopló se los llevó y de ahí empezó la iglesia a crecer alabado el nombre maravilloso del Señor gloria a Dios para siempre hermano hermano pues esa gente trató de engañar a los hermanos trató de arrastrar a los hermanos para que Dios le ha dado una sabiduría ¿me entiende? como yo sé que yo no soy dueño de nadie entonces ellos pusieron una iglesia cerca de aquí y le pusieron un nombre atractivo y empezaron a invitar a los hermanos de acá entonces aquí había claro la esposa la querían mucho los hermanos fue misionera entonces un grupo de ancianos de la iglesia nobles me dijeron un día pastor los sábados aquí no hay culto podemos ir allá con los hermanos y yo le dije si hermano como no usted no va a dejar por favor ustedes son gente fiel vayan si les digo que no vayan hermano era un problema porque los iba obligados a desobedecer por el amor que le tenía al hermano pero mire lo que es actual alabados a Dios con honestidad delante de Dios pasaron como dos semanas vinieron y me dijeron pastor no volvemos ese hombre no hay quien lo aguante porque hermano es un hereje y los herejes no tienen nada bueno que darle a las congregaciones alabado el poderoso nombre del señor así que yo lo deje ir porque el señor son tuyos allá tú cuídalos alabanza al cordero de Dios aleluya bendice mi alma Jehová es igual que hermano hay pastores que yo me da pena porque siempre tienen que tener quien les haga el trabajo en el púlpito siempre tienen que tener predicadores invitados y tienen las iglesias de campaña en campaña de campaña eso no ayuda a la iglesia en nada hermanos no no ¿sabe por qué? porque usted puede traer el mejor predicador del mundo y puede predicar un buen mensaje pero ese hombre no ora por ustedes ese hombre no derrama lágrimas por aquel que ve triste por aquel que ve medio descarriado por aquel que lo ve en rebeldía por aquel que está enfermo no pero por eso es que la palabra de Dios dice que las palabras dichas por un pastor a la congregación somos como clavos hincados al corazón alabados en nombre del señor porque esa palabra aleluya va a respaldarla por la oración por esas ovejas por la responsabilidad de ese rebaño bendito sea el nombre maravilloso del señor entonces por humilde que sea el pastor no tiene que ser un gran predicador por humilde que sea y por sencillo que predique pero eso va con oración por cada vida alabados el nombre maravilloso del señor y esa es la palabra efectiva no es que no tengamos a mi me gusta tener los siervos de esta obra que yo sé que la doctrina de ellos es la misma nuestra alabado el nombre poderoso del señor y si viene un misionero nuestro este púlpito es el gloria al nombre del señor pero si yo todos los fines de campaña todos los meses alabado el nombre mejor pongo a predicar los hermanos de la iglesia sea Dios glorificado para siempre aleluya y hay iglesias hermanos es verdad que las iglesias se renuevan cada dos o tres años pero hay iglesias que se renuevan demasiado hermanos nunca tienen líderes fijos porque ese tipo de actividades no ayuda a crecer a la iglesia para nada amén porque uno ora a Dios de Dios dame el mensaje que yo este tu siervo la iglesia necesitamos dame el mensaje que nos cambie que nos transforme que nos ayude a seguirte fielmente oh gloria al maravilloso hay evangelistas que tienen cuatro mensajes hermanos y tú los invitas de sábado a domingo y te predican cuatro mensajes después van allá a Carolina y predican lo mismo gloria al nombre de ese sea Dios bendito abren su maletín y sacan los cuatro mensajes sea Dios bendito para siempre aleluya pero predicarle cuarenta y tres años a la misma iglesia hermano no es tan sencillo como eso alabado sea el poderoso nombre del Señor aleluya hay que escudriñar bendecido sea el Señor aleluya entonces el apóstol Pedro también describió los falsos maestros como que les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció segunda de Pedro 2.19 hermano por los últimos dos mil años aleluya falsos maestros se han infiltrado en la iglesia y han promovido sus herejías y ustedes saben hermano que de tiempo en tiempo surgen ciertas cosas que uno piensa que ya lo lo escuchó todo hermano lo vio todo y después se sorprende uno por ejemplo hace unos años empezó el ministerio de la risa entonces le ponían la mano a la gente y caían al piso y eso una hora riéndose se levantan y ahí y seguían siendo el mismo Pedro Cañón de siempre la alabanza al cordero de Dios vino la doctrina del soplado allá va para el piso porque hay gente que están locos que los tumben se levanta de ahí el mismo desobediente y cabezón yo creo en que hay postrado hermano yo he caído postrado leyendo la palabra de Dios en Venezuela un día estando enseñando en el instituto bíblico hermano la palabra de Dios me tocó y caí debajo de la cama hermano con la Biblia debajo de mí y empecé a llorar y a llorar quedé postrado allí por largo rato allí Dios me dio una visión y de allí me levanté otro gloria al nombre del Señor con una visión renovada alabado sea Dios con más deseo en mi corazón de obedecer y someterme a la palabra de Dios bendito sea el nombre seguro que caer postrado es de Dios hermano pero tiene que haber un cambio porque Dios Dios no da show Dios no 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 prepara espectáculos alabado sea para entretener a su gente no no Dios no es un showman ni los pastores y predicadores tampoco somos showman alabado sea el nombre del Señor hay que dar la palabra viva la palabra eficaz la palabra que cambia la palabra que santifica a su nombre sea la gloria y la honra para siempre y la iglesia debe tener la humildad de recibir el mensaje de la palabra de Dios y tratar de vivirlo y si no puede pida ayuda en oración que estamos para orar por usted bendito el nombre precioso de Cristo para siempre durante el segundo y tercer siglo de la iglesia hermano y le digo esto porque al principio le dije que a veces deseamos ser como la iglesia primitiva alabamos a Dios creyendo que allí todo era gloria a Dios miel sobre ojuela pero durante el segundo y tercer siglo el noctisismo se infiltró en la iglesia enseñando que Jesús fue un ser divinamente creado quien era meramente humano alabanza al Señor esta doctrina corrompió la iglesia y los primeros líderes lucharon ardientemente para oponerse vigorosamente a esa falsedad bendecido el nombre maravilloso del Señor durante el mismo periodo un maestro llamado Marción negaba la autoridad de las escrituras en hebreo y gran parte del Nuevo Testamento y un líder cristiano de la iglesia primitiva llamado Epifanio escribió el Panarium alabado sea Dios esto fue en el siglo IV es algo que significa Panarium el cofre de las medicinas porque lo que él escribió era para sanar a los creyentes que habían sido mordidos por las serpientes venenosas de la falsa doctrina de los falsos maestros hermanos durante ese tiempo más de 80 herejías se infiltraron dentro de la iglesia primitiva y hubo que luchar y hubo que contender por la santidad por la palabra de Dios hermano por la fe una verdad a los santos alabados el nombre maravilloso del Señor y déjenme decirle a mí me escribe mucha gente hermano y me llama mucho ahora mismo nosotros cambiamos emisora en la República Dominicana hermano pues me tienen loco inclusive la dueña de la emisora porque el ingeniero partió con el Señor y la dueña de la emisora su nieta me llamó personalmente ¿sabe lo que me dijo? pastor tengo un montón porque yo estaba de 12 a 1 de la tarde y de 11 a 12 de la noche todos los días me dijo lo siguiente me dijo pastor tengo mucha gente detrás de ese horario porque esa es la mejor hora porque todo el mundo está almorzando en la casa y oye ¿entiende? y por la noche ya han salido de la iglesia y lo escuchan y me dijo pero yo no le he querido darle ese horario suyo a nadie con la esperanza de que usted vuelva y no porque sea yo hermano es verdad por la palabra y me dijo y le voy a hacer una oferta mejor por el mismo dinero le voy a dar los sábados y los domingos también alabados lo que pasa es que estamos pagando en otro lado y no tengo para pagarle 500 mensuales gloria al nombre maravilloso del Señor pero me han llamado hermano multitud de oyentes de la emisora que por favor vuelva la emisora a Radio Relación América bendecido sea el nombre poderoso de Cristo para siempre porque a pesar de todas las herejías que se están predicando hay un pueblo que es incorruptible hay un pueblo que ama la palabra de Dios hay un pueblo santo alabado el nombre poderoso del Señor hay un pueblo que se guarda para Dios aleluya que aunque tiene poca fuerza no ha negado la palabra aleluya amén ni ha negado el nombre de Jesucristo bendito sea el precioso nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios y por eso Dios tiene también su gente que tampoco se corrompe para que le siga animando ese pueblo a que se levanten en contra de todas las herejías en contra de la mundanaridad que invade las iglesias hoy alabado sea el poderoso nombre del Señor en contra de la vanidad que llena hasta los púlpitos bendice mi alma Jehová gloria al poderoso nombre del Señor así que los primeros creyentes lucharon vigorosamente en defensa de la fe amén presentan aleluya estos primeros líderes que lucharon ardientemente por la fe un reto para nosotros hermanos para que también nosotros sigamos sus pisadas y también contendamos ardientemente por la fe una vez la da los santos oh gloria al poderoso nombre del Señor la gente se mete en todo con nosotros la gente no soporta a los santos hermanos a mi cuñada que es pastora en Aguajuena con su esposo una sierva de Dios preciosa en el que trabaja trabaja en el gobierno hermano y se paga y dice me merece esas patas peruas que tú tienes en un cacho que afeitas a tejapier y le digo no te metas con mis piernas porque yo soy de Cristo y yo no tengo que lucirle aquí a los hombres de aquí ustedes vienen y se arreglan para lucirle aquí a los jefes y lucirle a la gente yo le lucho a Cristo alabado el nombre maravilloso porque todavía hay gente que tiene temor de Dios en el corazón hermano sea bendito el nombre glorioso de Cristo para siempre aleluya entonces nosotros debemos de luchar ardientemente hermano no debemos permitir que nosotros mismos vayamos a ser instrumentos hermanos de escándalo para la doctrina del Señor debemos de hablar para la gloria de Dios y la Biblia dice si alguno habla hable conforme a las palabras que Dios da y sean vuestras palabras con gracia sazonadas con sal alabado el nombre maravilloso del Señor Pablo le escribe a Timoteo y le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren oh gloria al nombre maravilloso lo que quiere decir que si yo me convierto en un predicador que poco me importa la doctrina y dejo que entre todo lo que quiere entrar a la iglesia no me salvo no importa cuantos años lleve en el ministerio no voy para el cielo alabado porque allí no entra ninguna cosa inmunda haga abominación y mentira y no predicar la verdad de Dios es predicar la mentira alabado sea el nombre maravilloso del Señor aleluya porque usted cree que aquí nosotros no le ponemos voz al huequetrilla alabado el nombre del Señor mire hace muchos años antes de que yo entrara es la televisión yo entré a la televisión porque Dios me habló alabanza al cordero de Dios porque yo fui al canal 64 el de Toro Ortega a llevar un misionero que él lo había citado para hablar con él no sabía llegar allá llegó a mi casa y yo lo llevé y cuando yo entré me dijo Toro Ortega Muñoz tu mensaje lo necesitamos en este canal y para que sepa que esto es de Dios te voy a dar los primeros seis meses gratis pero es que yo no tengo para grabar vente aquí aquí te grabamos y no te cobramos nada tuve seis meses de gratis claro no entré seguida porque cuando se lo comuniqué a mis líderes eso el rostro se le puso cenizo y me negaron me dijeron que no así redondamente bueno me dijo la esposa del presidente hasta que él no entre a la televisión tú no puedes entrar tampoco sin embargo aquí yo tenía un joven que antes que yo entró a la televisión y yo lo apoyé alabados el nombre del señor porque yo me voy a poner celoso porque Dios juzga a los hermanos y para eso que le estoy enseñando aquí hay hermanos varios hermanos que tienen programas en radio y yo me alegro y me gozo alabados el nombre del señor que proclamen la palabra que han recibido sea Dios bendito para siempre como yo me voy a oponer hermano y así me quedé un poco triste porque yo sabía que Dios me había hablado pero en una convención en Colombia mientras él predicaba el poder de Dios cayó aquello fue terrible hermano y vino una niña y me dijo en el oído mientras yo adoraba a Dios porque yo en ese momento yo estaba hermano orando mentalmente decía señor porque Dios hermano Dios me insistía en que entrara en la televisión y yo decía señor pero tú sabes que yo no puedo desobedecer a mis líderes y vino esa niña pero eso era dentro de mí yo mentalmente vino esa niña y me dijo esa puerta yo te la abrí y tienes que entrar por ella alabado poner bozal al árbol que trilla amados míos alabados a mí hay mucha gente que no me pasa ni en pintura hermano no me pasa ni con vasos de agua a mí no me preocupa eso amado a mí lo que me preocupa es que Dios se agrade de mí a su nombre sea la gloria que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra alabado el maravilloso nombre del Señor aleluya que yo no enseñe la misma heredad que está enseñando por ahí por ganancia deshonesta hermano vendiendo la palabra de Dios por fama y por dinero gloria al nombre precioso del Señor no nosotros Dios siempre nos ha sostenido hermano amén y cuando nosotros fuimos a hacer préstamo para comprarle este templo que era nuestro ya aleluya pero nos lo volvieron a vender porque por fidelidad tal vez por tonto lo pusimos a nombre de la misión alabados el nombre del Señor usted era Dios y en Amib en Amib hay una cláusula en los estatutos de Amib que los templos pertenecen a la iglesia que los construyó alabados el maravilloso nombre del Señor porque cuando nosotros seamos levantados al cielo ninguna de estas paredes ni estas losetas se van con nosotros gloria al nombre maravilloso del Señor esto es aquí para tener una casa un lugar de reunión pero nada más hermano gloria a Dios cuando nos vayamos lo pueden coger ellos otra vez y venderlo para adelante otra vez alabado el poderoso es más yo creo que yo voy hasta hacer un documento legal donde yo les doy autoridades cuando la iglesia se ha levantado al cielo ven y se hagan que se lo den a ellos otra vez bendito sea el maravilloso nombre del Señor aleluya oh gloria a Cristo para siempre hermanos decidámonos a contender ardientemente por la fe sometámonos a la palabra de Dios hermanos hay cosas que no nos gustan pero tenemos que someternos a ellas por amor a Dios por temor a Dios por la palabra de Dios por ser ejemplo a otros que van subiendo hermanos para ganar a otros para el reino de Dios recuerde que solamente los santos irán al cielo hermanos los apartados para el servicio de Dios alabado el nombre del Señor aleluya padre gracias por tu palabra preciosa te adoramos y te bendecimos señor te pedimos que nos libres de caer en herejías Dios mío en doctrinas dañinas y venenosas señor alabado sea tu poderoso nombre que siempre pongas en nuestros corazones y el corazón de la iglesia el deseo ardiente de contender por la fe que nos ha dado y de mantener tu palabra en alto y tu testimonio señor y a someternos a tu bendita y gloriosa palabra para que podamos Dios mío estar un día en pie delante del cordero en el nombre precioso de Jesús amén por la fe